por eso yo en los pinches teléfonos no les creo ni el bendito a la gente desgraciada mira salió en el teléfono hay que va a llover una va a haber un agua y un ciclo aquí no llueve porque está el culiacán estamos en un pozo no llega el ciclón es aquí a tumbar como tumba y en méxico como contumen chapas por allá en en chihuahua no hay no ve los palones caídos en chapas y todo en ciudad juárez en el sabedón del morelia un montón de palos caídos y que tienen animal y que todo esto ahorita di anunciaron la vieja de allí que iba a ver que iba a haber una lluvia muy grande ahora por el huracán y pues ahí viene mañana en la noche tarde no mentiras de este momento están diciendo las noticias que digan desde cuándo que se están las matas y se están sacando pero si cierto por el que va a venir el huracán se llama nora el huracán pues se llamará pero viene acá porque estamos en puro posto aquí 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 no nos pega nos pega la pura lluvia este acaso bueno es que es lo que dicen no va a venir mucho viento pero yo no digo nada porque aquí es un posto de que estamos en culiacán fíjate cuando vas en tierra por la por 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 tierra fíjate y después me echas de la madre aquí culiacán estamos en un pozo no llegan los huracanes porque el cerro no los dejan entienden vas para acá un montón de cerros ves para acá un montón de cerros y yo no soy de letra como tú todos los de letras son muy pendejos todos pues casi todos llegan llegan estas personas como consideran que con por 50 pesos les sirva yo es poquito pero les doy su muletazo sigan viniendo los extraño mucho ahora por eso hay mira me voy a extender como torta y huevo mucha gente pendeja yo no lo compro porque no me conviene a mí pero hay personas que tú vas al vas allá la copel o donde quiera te venden un aparato eléctrico y ahí pones de fundillos el carrafón y te sale el agua caliente y el agua helada es un aparato eléctrico pero aquí esta gente bronca sanquimpan que era donde voy nunca tienen eso ahí anda y se van a comer ahí andan con la botella pegándose en la en las rodillas yo 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 yo